¿Cómo ahorrar energía? Muchas veces no sabemos cómo desde nuestra casa ayudar al medio ambiente. Esta es una nueva propuesta que nos mostrará cómo ahorrar energía. Somos una compañía que viene trabajando desarrollos de energías alternativas, particularmente en fotovoltaica, buscando eficiencias desde hace más de cuatro años. Hay dos maneras de verlo. Uno, la optimización de costos energéticos y otro, el cuidado del medio ambiente. Las diferentes maneras que uno puede observar cómo el medio ambiente viene cambiando se perciben en nuestro día a día. Un gran ejemplo es el fenómeno del niño que hemos venido cursando los últimos meses y lo que nos va a pasar finalizando el año con las proyecciones con el fenómeno de la niña. Todos estos factores de contaminación se están viendo a nivel mundial en diferentes aspectos. Contaminación en el día a día, lo que vimos en Medellín hace unos días que también afectó mucho la calidad de vida de la gente. Hay muchas tendencias a nivel mundial, desde bajar consumos de plásticos, disminuir los consumos de combustibles en los vehículos. Yo creo que la gente puede, en este momento, aportarle desde su misma casa, desde su mismo día a día, empezar a hacer reciclaje, bajar, usar tecnología LED en los bombillos, aportar de diferentes maneras. La industria lo viene haciendo, que son los grandes consumidores energéticos, pero no podemos olvidar que las casas, todos, donde vimos nosotros, pues hay un impacto ambiental. Yo creo que lo primero que hay que mirar es que la gente ya puede adquirir estas tecnologías de manera muy económica, desde electrodomésticos, para vivienda, neveras, ventiladores, televisores, con bajos consumos, casi consumos energéticos cero, de energías no renovables. Creo que la conciencia es muy importante y lo podemos adquirir y ya es de fácil adquisición para todos. Ahora, también va toda la conciencia ambiental que cada uno debe ponerle a su día a día para que esto, obviamente, sea un mundo sostenible a largo plazo, que es lo que está pasando hoy, que no lo estamos viendo fácilmente.